Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información del fin de semana. Comencemos con información sobre la selección mexicana de fútbol y es que al parecer el técnico Gerardo el Tata Martino trae consigo una varita mágica y este fin de semana lograron derrotar a la selección chilena con marcador de 3x1, con todo y su figura, el jugador del Barcelona Arturo Vidal. El equipo mexicano funcionó en todas sus líneas y cuando fue exigido el guardameta Guillermo Ochoa también supo responder de manera efectiva, demostrando que quizá lo que le faltaba al equipo era alguien que acomodara las piezas en su lugar, no como sucedía con el técnico Juan Carlos Osorio. Las anotaciones fueron obra de Raúl Jiménez de Penal, después Irving el Chucky Lozano y cerró la cuenta Héctor Moreno de cabeza, mientras que por los chilenos descontó Nico Castillo, delantero de la América. México jugará este martes otro amistoso ante Paraguay y se perfilan como titulares los guanajuatenses José Juan el Gallito Vásquez y el salmantino Roberto Alvarado. La nadadora celayense Liliana Ibáñez, ganadora de 9 medallas en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, confirmó que no podrá estar en los Juegos Panamericanos de Lima, debido a que estará en proceso de recuperación de una intervención quirúrgica que le fue realizada este fin de semana en el hombro izquierdo. El motivo principal es que Lili quiere estar lista para buscar las marcas rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y sabe que necesita estar al 100%, aunque eso implique perder este año la competencia continental. Le deseamos pronta recuperación a Liliana, sin duda una baja dolorosa para la delegación mexicana. Las mieleras de Guanajuato están que no creen en nadie y este fin de semana sumaron su cuarta victoria de manera consecutiva al derrotar al equipo de Gamos en la Ciudad de México y se mantienen invictas. Las guanajuatenses vinieron de abajo y se quedaron con el triunfo que las coloca en la parte más alta de la liga de baloncesto profesional femenil. Los que nada más no vieron la suya este fin de semana fueron los Bravos de León, quienes cayeron en dos de tres partidos ante los rieleros de Aguascalientes. Al respecto habló el manager del equipo, Tony Aguilera. Afirmativamente estamos todavía en un proceso de adaptación, de hacer ajustes, cómo vamos a manejar ya para la temporada el posible line-up. Y obviamente son juegos de preparación, vienen los chavos a hacer sus lanzamientos, o sea, el resultado me interesa, el acondicionamiento físico, el tiempo que ellos tengan que necesitar para agarrar sus ajustes en la caja de bateo, los pitchers igualmente a su locación, y después estamos ya una semana, un poquito más de una semana para iniciar y tenemos ya prácticamente el acondicionamiento físico listos los muchachos para empezar la temporada. Pues esta fue toda la información del fin de semana. Yo los dejo con un trabajo especial realizado por nuestro equipo de producción, con Juan Luis Barrios, mexicano que consiguió su pase a los Juegos Panamericanos de Lima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.